La rosa enflorece en el mes de maíz Mi alma se escurece sufriendo del amor Mi alma se escurece sufriendo del amor Los bilbilicos cantan, suspiran del amor Y la pasión me mata, muchigua mi dolor Y la pasión me mata, muchigua mi dolor Más presto ven palomba, más presto ven a mí Más presto tú mi alma, que yo me voy a morir Más presto tú mi alma, que yo me voy a morir La rosa enflorece en el mes de maíz Mi alma se escurece sufriendo del amor Mi alma se escurece sufriendo del amor Los bilbilicos cantan, suspiran del amor Y la pasión me mata, muchigua mi dolor Y la pasión me mata, muchigua mi dolor Y la pasión me mata, muchigua mi dolor Y la pasión me mata, muchigua mi dolor